Profesor, ¿tiene usted su válvula de escape? Profesor, sí, mire, me voy a tomar unos minutitos, breve, 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 sí, tenemos invitados especiales y demás, para compartir con ustedes rápidamente una pequeñita reflexión y al mismo tiempo una recomendación que quiero hacerle. Tú sabes que me voy a referir de manera principal a la situación familiar que está atravesando, o de salud que está atravesando, la esposa de Sergio Carlos, de nuestro amigo Sergio Carlos, ¿verdad? Que su señora esposa, Gaby Arraciaga, ¿verdad? Está atravesando por una situación médica que él mismo la publicó en el día de ayer, y está orientada o está entre línea orientada a lo siguiente, él indica en el post que publica en Instagram y también en Twitter, que su esposa estaba sufriendo desde hace dos meses de algunos mareos, desorientaciones, vómitos como consecuencia final, que ni siquiera la saliva podía tragar. Había recibido en República Dominicana un diagnóstico de depresión, y en Atlanta, Georgia, había recibido un diagnóstico de estrés. Posteriormente, bueno, se hicieron otros estudios, está en Oregon, y fue detectado, esto es para lo que las personas no sepan, fue detectado dos tumores, uno alojado en la parte trasera del cerebro, y el otro, tumor pequeño, pequeño, en la parte de atrás también del oído izquierdo, y en el día de hoy fue intervenida quirúrgicamente por uno de esos tumores. Será intervenida nuevamente para el otro y demás. Sin embargo, Sergio Carlos deja caer entre líneas, profesor, que recibió, su esposa recibió un mal diagnóstico médico. Él no lo dice de manera textual, tácita, pero sin lugar a dudas, él dice que recibieron dos diagnósticos erróneos, y que por tanto, esto, yo como abogado, yo veo esto como una mala práctica médica. ¿Por qué es una mala práctica médica? Porque el médico, cuando usted accede a su consultorio, usted espera recibir la información sobre el padecimiento que usted tiene, y si a usted le dicen que usted tiene depresión cuando usted tiene un tumor, y no sabemos, abro entre paréntesis, no sabemos si su esposa estaba siendo medicada para la depresión, porque la depresión se medica. Entonces, eso pudiera generar otras situaciones un poquito más gravosas. Yo me detengo ahí, o hago una pausa ahí, para yo compartir con ustedes una vivencia que yo tuve, Manuel, creo que se lo comenté en algún momento, y al final una recomendación. Hace dos años, yo estaba sintiendo unos golpes, ¿verdad?, en el corazón, creo que te lo comenté, Manuel, unos golpes fuertes en el pecho, que se tomaban unos 5 a 7 segundos, y eran golpes muy duros que yo, donde sea que yo estuviera, tenía que detenerme y concentrarme en esa arritmia que yo estaba recibiendo. Vamos a llamarle arritmia. Incluso durmiendo, señores, durmiendo, yo me despertaba de esos golpes que el corazón me estaba dando. Repito, que duraban de 5 a 7 segundos. Fui donde el cardiólogo, el cardiólogo me recomendó hacerme unos estudios, y él me dijo, o él me indicó, vaya a un centro X, que yo lo voy a enviar, que ahí es donde usted debe hacerse esos estudios. Yo desobedecí esa orientación, sin ningún tipo de chance, sin ningún interés. Fui a otro centro médico, porque me quedaba cerca, y entendía yo que gozaba de cierto prestigio. Me voy a reservar el nombre de ambas entidades. Cuando fui a hacerme ese examen cardiovascular, que me hicieron hasta un Holter, prueba de esfuerzo y demás. Señores, en el resultado final, yo salí que yo había recibido, o yo tenía, una lesión por cardiopatía isquémica. Los que saben un poquito de lo que estoy hablando, ustedes deben de saber que los infartos vienen como resultado de una lesión por cardiopatía isquémica. Ustedes saben cómo yo me puse, un muchacho de menos de 40 años, con este padecimiento. Fui donde el médico, el médico vio los resultados, y al darse cuenta que 2 más 2 no es 4, me reprochó el hecho de que yo fuera a ese centro médico prestigioso, hacerme ese examen cuando él me mandó a otro, que es especializado en ese tipo de exámenes. En resumen, me volví a practicar esos exámenes, y resultó que yo no tenía ese diagnóstico que primigeniamente me habían detectado. En conclusión, y hago ese punto y lo traslado a lo que le ha ocurrido a la esposa de Sergio Carly, a su familia, siempre que usted reciba un diagnóstico médico, es sano, si es una información que usted no le convence, busque otra opinión médica. Sí, es cierto. Busque otra opinión médica que con esa opinión médica diferente, usted podrá tener un abanico más de opciones para usted poder tomar la mejor decisión si a usted hay que intervenirlo o no, o si acaso usted tiene que medicarse o no. Más adelante yo te voy a dar el testimonio de mi niña, Marcia, a quien le diagnosticaron una cráneo sinostosis. ¿Cómo, profesor? Una cráneo sinostosis. Eso es cuando el cerebro como que se sella, se solda. El cerebro como que... Se solda, profesor. Mi niña nació... Se pega del cráneo, como que no tiene la capacidad de seguir desarrollándose, como que de expandirse. ¡Wow, profesor! Como si fuera un cascarón de plástico que no tiene para dónde coger. Ese diagnóstico se lo hizo un doctor, que me voy a reservar el nombre para que no digan que quiero hacerle daño, pero se lo hizo un doctor, yo diría... ¿Reconocido? No, no. El más reconocido. Ya, ya, profesor, ya. Está bien. Dicho vicepresidente de un partido político. Sigo diciendo cosas. No, 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 está bien, déjalo así. Bueno, el más reconocido le diagnosticó eso a mi hija. Cuando lo vio otro doctor, dijo, no, eso no es eso. Eso es simplemente que a tu niña te la dejaron caer en el hospital. ¿Cómo, profesor? Y le hicieron una lesión. Esa lesión la sacamos de tal y tal manera. Trae la mañana. ¡Wow! Así. Si usted se hubiese llevado de aquel diagnóstico que es un prestigioso médico, ¿eh? Por fama... ¡De fuste! Sí, y por fama no se queda. No, si es por fama... Ahora, gracias a Dios hubo alguien que me dijo, mira, él solo es famoso, pero él ni siquiera es experto en niños. ¡Wow, profesor! Cuando me dijo eso, yo cerré los ojos y dije, tienes razón. Déjame ir a otra evaluación médica y mira ahí. Y al que fui, era experto director de la unidad de cirugía del Robert Ricablar. Y no tiene fama. Al nivel de él. Exacto. Pero eso que tú dices es muy claro. Mi válvula de escape para cerrar, que tenemos muchos invitados, es llamar poderosamente la atención a la justicia dominicana, profesor. Sí, profesor, porque me acabo de enterar, o no que me acabo de enterar, me enteré al mediodía de hoy, que el socio clave de Adán Cáceres está buscando colaborar con el Ministerio Público y que su abogado dice que ya ha devuelto mil millones de pesos. Ah, sí, en propiedades. En propiedades, jipetas, ese tipo de cosas. Entonces, yo, me llama poderosamente la atención lo siguiente. ¿Quierese decir, como decía mi abuela? ¿Cómo decía? ¿Quierese decir que si yo robo y no me descubren, salgo bien? Pero si yo robo y me descubren, con devolver lo que yo robé, ¿no me condenan? la atención lo siguiente. Gracias por ver el video.